Hola, este es Franco. Con el comentario con respecto al cambio de gabinete. Nosotros lo dijimos cuando ganó el rechazo abrumadoramente. El presidente Boric tenía la única opción de bacheletizarse. Y es lo que hizo hoy día con el cambio de gabinete. El nuevo canciller es de bachelet. El ministro de deporte es de bachelet. De Aguirre, cercano a bachelet. Así que en general es la conducta correcta. Pero que es lo bueno. Que con esto quedó atrás el concepto de la refundación de Chile. Y destruir todos los pilares de la República de Chile. Cosa muy buena. Pero ahora nos queda una tarea más importante. ¿Cuál es? La elección de los consejeros constituyentes. Tiene que ser del PDG. Porque ya sabemos que la señora bachelet, que ya es dueña del gobierno y la firma de Boric, quiere una constitución de la Agenda 2030 anti-chilena. Y Boric ya sabemos que quiere una constitución tipo Evo Morales Maduro. Así que el 7 de mayo, partido de la gente, lista A. Y el cambio de gabinete es bacheletista, Agenda 2030. Así que ojalá que se pare el asunto de los inmigrantes ilegales y la violencia. Saludos.